En la medida que podamos establecer, afianzar estas relaciones para ayudarnos como países hermanos, vamos a tener mejores herramientas regionales e internacionales para poder abordar estos problemas. Te agradezco nuevamente por estar aquí y me doy el micrófono y la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lisa, quiero agradecerte no solamente tu acompañamiento desde que nos conocemos, sino el invitarme a estar aquí con ustedes, a compartir parte de lo que la Ciudad de México ha estado trabajando y sin duda también compartir los retos y las cosas que no están saliendo bien. Yo te admiro, te respeto mucho y claro que independientemente de la emergencia por la que está pasando la Ciudad de México después de los terremotos, para nosotros era fundamental venir a acompañarnos, México y Costa Rica son los dos países hermanos y justamente en esta construcción y reconstrucción regional a la que estamos obligados, el intercambio de ideas y el compartir causas es lo que hace que se transformen nuestras realidades y a mí me encanta estar aquí. Por un momento también que tal vez no lo lograbamos justo por la etapa de emergencia, pero para nosotros es muy importante y para el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lo es también muy bonito, así que muchas gracias. Voy a empezar con otro video, más o menos cortito, para que explique de manera muy clara lo que es el modelo de movilidad, el nuevo modelo de movilidad de la ciudad, lo que hemos hecho específicamente ahí y de ahí nos arrancamos con una explicación breve para abrir un espacio importante de intercambio de preguntas y respuestas, si les parece. En la Ciudad de México compartimos tu preocupación por una movilidad sustentable, por ello iniciamos un proceso de transición hacia un nuevo modelo. Nuestra ciudad alberga 9 millones de habitantes, 20.1 millones contando la zona metropolitana del Valle de México. Esto representa todo un reto en materia de movilidad. Diariamente se realizan 22 millones de viajes metropolitanos, de los cuales 70% son en transporte público, bicicleta y a pie, y solo el 30% en transporte privado. Tras la publicación de la Ley de Movilidad en 2014, la Ciudad de México ha puesto en marcha acciones contundentes hacia la transición a un nuevo modelo, que permita lograr la integración de todas las opciones de movilidad. Además, reconoce a la seguridad vial como eje rector de la política pública y establece una nueva jerarquía del uso de la calle, otorgando prioridad a las personas usuarias más vulnerables conforme al siguiente orden. También, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público de pasajeros, transporte de carga, y por último, a los usuarios de vehículos motorizados. Más y mejores opciones para los traslados de todos es nuestro objetivo. Es por ello que la red de transporte CDMX sigue creciendo, para mover al mayor número de personas de forma eficiente, segura y con calidad, a través de servicios de transportes eléctricos, sistema colectivo Metro y su próxima extensión de la línea 12, Metrobús con sus nuevas líneas 5, 6 y 7, sistema de movilidad 1, tren suburbano, y la conformación de nuevos corredores de buses suman un total de 3.800 kilómetros de cobertura. Esto se complementa con la implementación de taxis eléctricos y con el sistema de bicicletas compartidas EcoBici, que ha crecido 84% y ha generado 45 millones de viajes en sus 38 kilómetros cuadrados. Para promover y facilitar los viajes intermodales, se han construido los biciestacionamientos masivos La Raza y Panditlán, al tiempo que la red de infraestructura ciclista sigue en aumento, recientemente en arterias como Patriotismo, Revolución y Gandhi, sumando más de 170 kilómetros de ciclovías en la ciudad. Todas y cada una de estas opciones de movilidad deben garantizar los traslados seguros de las personas. Por ello, cero muertes por hechos de tránsito es nuestra apuesta. Con la implementación de la estrategia Visión Cero, a través del nuevo reglamento de tránsito y el Programa Integral de Seguridad Vial, PISB, la Ciudad de México se consolida para salvar vidas. Cabe destacar que la vinculación de este gobierno con ONGs, asociaciones de la sociedad civil, rancas multilaterales e iniciativa privada, ha permitido establecer un esfuerzo colectivo en la implementación de un nuevo modelo de movilidad, en el cual la gestión de la velocidad ha sido la clave. Como apoyo, se instalaron equipos y sistemas tecnológicos y nueva señalización. La política pública se ve replicada en las calles de la ciudad, las cuales están evolucionando para ser más seguras, funcionales, accesibles y cómodas para todas las personas, sin importar el modo de movilidad y respetando el nivel de vulnerabilidad de los usuarios de la calle. Se cuenta ahora con la consolidación de proyectos que priorizan la circulación de usuarios vulnerables, como la recuperación de más de 30 mil metros cuadrados para el peatón, el uso de carriles confinados para autobuses, la integración de áreas de espera para motos y bicis. Además, se han transformado intersecciones altamente peligrosas con el programa Paso Seguros, el cual ha logrado disminuir en su primera fase de implementación 50% los hechos de tránsito en 54 intersecciones intervenidas y que a la fecha ya suman 171 puntos atendidos. Con todas estas acciones se han logrado disminuir en 18.8% las muertes por hechos de tránsito, de los cuales se han reducido 77.8% las muertes de ciclistas y 24% de peatones. La transformación de nuestra ciudad está en manos de todas y todos. Juntos, lograremos la meta de reducir 35% las muertes por hechos de tránsito para el final de esta administración y 50% para el 2021, así como continuar con la consolidación de un sistema integrado de movilidad con miras a una ciudad incluyente, sustentable y equitativa para las actuales y futuras generaciones. La CDMX se enorgullece de ser parte de la Alianza de Ciudades Saludables liderada por la Organización Mundial de la Salud, Embajador Global Michael Bloomberg, en colaboración con Bloomberg Fluentropies y Vital Strategies. Bueno, no sé para qué me trajeron si ya con ese video queda tan claro sobre lo que hemos hecho. Bueno, creo que parte de la reflexión de cómo hemos llegado aquí inicia en cómo lo hemos construido. Y me gusta mucho el planteamiento que están haciendo en este foro, no sólo porque están discutiendo la conformación de la nueva agenda urbana de nuestras zonas, de nuestras regiones, de nuestras ciudades, sino porque plantean esta construcción esencial que es la comunidad. Cómo construyes de la mano de la sociedad civil organizada, de los vecinos, de los expertos, de la academia, del gobierno, de todas las voces diversas y heterogéneas que integran nuestras ciudades. Parte de lo que nos enorgullece de este trabajo que estamos buscando impulsar todos los días en la Ciudad de México y que ha sido muy difícil, ahora cada vez que yo veo este video me dan ganas de llorar porque ha sido un proceso largo, doloroso, de mucho, este, largo aliento, intentar cambiar las viejas estructuras tradicionales, no sólo de hacer política, sino también de hacer ciudad, de hacer calles, de inversión en infraestructura. Y justo ese es el primer punto que quisiera rescatar. Llegamos aquí gracias a la construcción colaborativa que hemos logrado hacer en la Ciudad de México con la Agenda de Movilidad. Cada vez que hablo de la agenda, del nuevo modelo de movilidad, digo de manera muy orgullosa que no solamente estamos cambiando el modelo de movilidad de la ciudad, estamos cambiando la manera de hacer política y de construir de manera horizontal y colectiva esta agenda. Hemos logrado hacer un gran equipo, una gran familia entre activistas, organizaciones nacionales, locales, internacionales, de la sociedad civil, expertos, academia, pero también políticos de este lado, estos políticos en los que luego nadie confía, y que hemos logrado cambiar esa percepción, al menos en este nicho en donde llevamos ya casi cinco años trabajando juntos. Yo tuve la fortuna de llegar a la Asamblea Legislativa hace unos años, fui legisladora, diputada, impulsé la nueva ley de movilidad de la ciudad, y desde ahí empezamos a hacer esta construcción. Tenemos mucho que aportar todavía, hay muchos retos por delante, pero sí estamos convencidos que el haber tejido esta red horizontal, el haber tejido esta alianza permanente para empujar las agendas, ha hecho que cambie lo que está cambiando en la ciudad, quiera o no la administración en turno. Y ojo, lo estoy diciendo, soy un miembro de la misma, pero la fuerza de la comunidad, la fuerza civil, la fuerza social, hace, como diría mi colega Pedro Kumamoto allá en México, hace que los muros se caigan. Y parte de esa construcción es la que estoy viendo aquí, y me da mucho gusto porque solamente así se cambian las ciudades. Nosotros empezamos con una nueva ley que hace que la movilidad sea reconocida como un derecho en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad orgullosamente de libertades, de muchos esquemas de derechos, y faltaba que el derecho a la movilidad fuera reconocido. Y en esta nueva ley es lo primero que sucede, haciéndolo una obligación para el gobierno. No solamente es el sentido romántico de tener un nuevo derecho en nuestro gran abanico progresista y libertario, es obligar al gobierno a que gaste en esto, a procurarnos que lleguemos sanos, vivos, sin lesiones, pero también rápido, cómodos y de manera eficiente a nuestros destinos. Y el derecho a la movilidad, eso es lo que está buscando. Nosotros entendemos el derecho a la movilidad como un derecho yape, es un derecho de tercera generación, es un derecho social, que nos permite que podamos acceder al resto de los derechos, del famoso derecho a la ciudad. Nos ayuda a acceder a la educación, a la salud, al trabajo, a muchas cosas que de pronto damos por sentado a quienes vivimos en el centro de las ciudades, y que olvidamos justo que quienes están en la periferia o en las zonas metropolitanas, no les es sencillo, ¿eh? Si hay que anunciarlo, si hay que ponerlo en una ley, si hay que convertirlo en política de Estado. Este es nuestro primer acercamiento. La movilidad, y ya le preguntaban a la gente en el video, ¿se trata cómo se come? Es muy sencillo, es el desplazamiento de todas las personas, son los desplazamientos que todos hacemos, para acceder mediante diversos modos, cada quien tiene un sistema o varios, a todos los sistemas de movilidad que se ajusten a una jerarquía que ya les enseñaron, una jerarquía de acuerdo a la vulnerabilidad de los usuarios. Pero bueno, movilidad simple y llanamente es cómo llegas de A a B en tu ciudad o en tu región o en donde estés buscando generar un traslado. La agenda clave, esto ha sido para nosotros fundamental, le ha sido nuestro maridaje, la manera de casarnos con la agenda urbana, desde el eje de la sustentabilidad. Hemos estado buscando que la movilidad empiece a ser considerada como un factor clave de desarrollo en las ciudades. ¿Por qué? Porque tiene impactos no solamente sociales, que ya son bien conocidos, pero también tiene impactos económicos, tiene impactos también medioambientales y sustentabilidad. Miren, nada más en la Ciudad de México perdemos 33 mil millones de pesos anuales a causa de los congestionamientos viales. Esto impacta directamente la competitividad de cualquier sector y al desarrollo económico, desde una familia, una casa, hasta una empresa o una corporación. En materia de sustentabilidad, las emisiones de gases de efecto invernadero de las fuentes de transporte representan el 26%, casi el 30% de las emisiones totales a nivel nacional. Imagínense qué importante es entonces sustituir las viejas flotas de transporte público, dado que ese es el impacto que tenemos precisamente en los niveles de salud de los habitantes. La Ciudad de México en números es importante observarla siempre. Me gusta hacerlo porque no solamente en los foros internacionales, sobre todo en los barriales y en los locales de la ciudad, porque es complicadísimo avanzar en una ciudad que tiene una escala así. Es una mega ciudad. Es una ciudad que en tamaño se compara únicamente con las ciudades asiáticas, Beijing, Nueva Delhi, Sao Paulo, a nivel latinoamericano, tenemos la misma similitud. Sin embargo, de ahí en fuera no encontramos un símil, y nos gusta mucho aprender experiencias exitosas de otras ciudades, nos encanta tropicalizarlas, nos encanta reconocer cuando lo están haciendo mejor que nosotros. Sin embargo, cuando yo veo Londres, veo Madrid, veo Nueva York, o me voy a América Latina y veo Medellín, Bogotá, o sea que veo de Chile, que están haciendo cosas extraordinarias, no me alcanza la visión para poderlo expresar en una escala de una mega ciudad como la Ciudad de México. Yo puedo hacer 200 cruceros seguros, 200, en dos años, y ¿saben qué? No se ven. Por la escala que tiene la ciudad. O podemos tener más de 170 kilómetros de ciclovías y ser insuficientes, o podemos tener más de 150 kilómetros de cobertura de BRT o metrobús. Somos la Ciudad de América Latina con más kilómetros de BRT. ¿Y saben qué? Sigue sin ser suficiente, y la gente sigue sintiendo, percibiendo y viviendo un servicio escaso y de mala calidad, porque el 60% se sigue moviendo en microbuses, que es el viejo esquema que no hemos logrado todavía cambiar y transformar. Esos son los retos. Tengo 8.8 millones de habitantes, pero toda la zona metropolitana, 20, como ya lo veían en el video, y todos, la gran mayoría, van a trabajar a la Ciudad de México. Yo concentro el 45% de mi tráfico en congestión vehicular, proviene de la zona metropolitana. Administro 23 millones de viajes metropolitanos diarios, 23 millones, y esa es la complejidad para nuestro sistema de transporte, para nuestra red integrada y la desintegrada también. Y fíjense, hemos logrado cambiar desde la parte normativa y jurídica muchos de los problemas presupuestales que nos ha traído la ciudad que hoy tenemos en materia de infraestructura. Se ha orientado en las últimas tres décadas en nuestra ciudad y en todas las ciudades mexicanas y todas las ciudades latinoamericanas, se ha orientado el presupuesto para ampliar la infraestructura gris. Eso es lo que ha pasado en las últimas tres décadas. Autopistas, vialidades elevadas, segundos pisos, como les decimos nosotros, estacionamientos, claro, si tú siembras autopistas, cosechas automóviles, y la anterior regulación que teníamos, que era la vieja ley de transporte, hacía que el presupuesto se orientara así. Si nosotros nos quejábamos de por qué las autoridades no hacían nada, pues bueno, porque las autoridades tienen que obedecer un orden jurídico. Y ese viejo orden jurídico que cambió en el 2014 con la nueva ley de movilidad, hizo que el 73% del presupuesto se orientara a infraestructura gris. Punto. La autoridad únicamente puede hacer lo que expresamente la ley le confiere. Y si la ley le confiere ampliar la infraestructura gris e impulsar al auto como el principal modelo para moverse y la única o la más importante alternativa, entonces evidentemente el gasto se orientó de esta manera. No es casualidad que tengamos 5.5 millones de automóviles circulando en las calles de la ciudad todos los días. Y nosotros hemos invertido en transporte público de manera un poco más amplia que nuestros vecinos en la zona conurbada. Hemos logrado que la tasa de crecimiento del auto no esté tan disparada. Ha crecido más o menos en un 30% anualmente. Pero nuestros vecinos del Estado de México, que esa es la gran diferencia justo entre invertir poco o nada en transporte público, su tasa de crecimiento del parque vehicular ha ido casi en un 65%. Entonces ahí es un indicador muy claro que invertir en infraestructura sustentable, claro que genera una diferencia, pero tampoco hemos logrado nosotros como ciudad revertir esta tendencia de crecimiento porque ha faltado mucha decisión en las últimas décadas también para invertir de manera fuerte en transporte público. Una golondrina no hace primaveras como decimos en México. Entonces si hacemos una línea de Metrobús cada siglo y dos situaciones de COVID-19 cada que nos acordamos, evidentemente la tasa de crédito va a seguir creciendo. Por último, 42% de la superficie de los desarrollos de la Ciudad de México hoy están destinados para estacionamientos. Esto es producto de una anterior reglamentación que ya también matamos, hace dos meses la relojamos. Tenemos la nueva norma de estacionamientos de la ciudad, que es una de las mejores herramientas de planeación en materia de movilidad que tenemos hoy, justamente porque la vieja norma obligaba a los desarrolladores a construir cajones de estacionamiento. Y ustedes me van a decir, bueno, pues qué bueno, si no, ¿dónde van a guardar los coches? Pues no, porque una vez más estamos orientando la norma y la inversión de los desarrolladores privados en la infraestructura para orientar los viajes al coche. Si tú pones mucho estacionamiento en algún lugar, lo que estás haciendo es resolver el viaje en coche. Entonces no te sorprendas que tengas esa zona saturada. ¿Qué pasaría si pusiéramos a los desarrolladores a gastar en transporte público sustentable en lugar de cajones de estacionamiento? Entonces resolveríamos y alentaríamos los viajes en transporte público. Nosotros nuestra vieja norma establecía mínimos, mínimos sobre metro cuadrado. Entonces era por tantos metros cuadrados, como mínimo tienes que hacer tantos cajones. Y de ahí el cielo era el límite y se iban al cielo. Ahora lo que hicimos fue desaparecer los mínimos establecidos máximos y de la media hacia el máximo van a empezar a pagar un porcentaje adicional por cada cajón que quieran hacer, insisto, de la media hacia arriba, o sea de abajo. De la base a la media es gratuito. De la media al máximo establecido tienen que empezar a parar por cajón adicional. Y eso se va a un fondo de movilidad sustentable para hacer transporte público masivo y también para transformar el colectivo. Y entonces sí, los desarrolladores nos están pagando transporte público y no privados como lo habían hecho. Pero bueno, como no se hizo antes, pues claramente tenemos un problema porque si el 42% del desarrollo de nuestra ciudad está dedicado a coches, pues imagínense entonces en dónde está viviendo la gente, en la periferia. Seguridad vial es el pilar del nuevo modelo de movilidad. A mí me encanta decir que es la joya de nuestra corona. Nos encanta decirlo porque si queremos que la gente cambie sus hábitos, deje el auto, necesitamos hacer dos cosas. Primero, habilitar muchas más opciones. Y como ya lo dije, transporte público sustentable, la movilidad no motorizada son fundamentales. Pero por otro lado yo tengo que garantizarles que lleguen vivos y sin lesiones a sus destinos sin importar el sistema de movilidad que elijan. No vamos a discriminar a la gente por su sistema de movilidad. Y eso es fundamental porque te ayuda una vez más a dirigir tu presupuesto, a orientar tu presupuesto en estos dos preceptos de política pública. Por eso es nuestro programa con sentido, por eso hemos dedicado tanto tiempo estos dos años a la bici en cero accidentes, que es nuestra política de seguridad vial. Como país somos el séptimo en ocurrencias de hechos de tránsito a nivel mundial. Tenemos como país también 15 mil personas que pierden anualmente la vida por hechos de tránsito. Y es la primera causa de muerte para la población entre 5 y 30 años. Es la razón por la cual 800 mil personas tienen que vivir con alguna discapacidad permanente. Estamos hablando de un problema de salud pública. Un problema también económico y también por supuesto tragedias familiares que son absolutamente prevenibles. Y claro, la extrema motorización de nuestras ciudades nos traen muchas externalidades, entre ellas la contaminación, entre ellas el tráfico, pero también los incidentes de tránsito, los hechos de tránsito y por eso la seguridad vial tiene que estar casada con la agenda de movilidad. Nosotros hemos basado nuestro trabajo en la experiencia internacional, nos basamos en el diseño de acción para la seguridad vial de la OMS en el 2011. El objetivo ha sido reducir las circas mortales. Como país en este diseño nos comprometimos junto con todos estos firmantes a reducir en un 50% al 2020 y no se están tomando las acciones pertinentes en la gran mayoría de las ciudades mexicanas. La Ciudad de México ahí vamos porque metimos acelerador estos dos años, pero vamos a llegar al 2021 o al 2020 con 50% menos si cumplimos con el programa de seguridad vial que lanzamos hace un par de meses. Hoy tenemos un 18% ya de reducción, pero insisto, no ha sido suficiente para el resto de las ciudades que necesitan meter más medidas y estamos impulsando como colectivo esta agenda horizontal que les he platicado que tenemos, la Ley Nacional de Seguridad Vial en el Congreso Federal donde queremos empezar no solo como ciudad a compartir nuestras experiencias sino tratar de estandarizar con otras que están haciendo cosas muy interesantes también. Nuestra visión cero es nuestra política de seguridad vial, esta nace en Suecia en el 97, nosotros fuimos la primera ciudad de América Latina en instalarla, lo hicimos apenas en el 2015, lo digo fácil hoy, pero no es sencillo que el gobierno se haga responsable de sus muertos en la calle, por eso no es sencillo que las ciudades adorcan la visión cero accidentes. Nosotros lo hicimos de manera decidida, el alcalde, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ha sido muy estratégico en estos temas y ha sido un gran aliado para todos nosotros y ha tomado muchas decisiones que han sido profundamente impopulares pero pensando que es lo correcto por hacer. Disminuimos las velocidades entre otras cosas y quiero decirles que nunca mi red, mi timeline de Twitter había estallado tanto en contra desde que hicimos eso. La gente lo resintió mucho, se enojó mucho, pero miren a dos años disminuimos ya que hace un 20% de las muertes. La gestión de la velocidad es el elemento clave para salvar vidas. Entonces, estamos convencidos cuando hablamos de la visión cero que es absolutamente inaceptable que la gente muera en las calles por hechos de tránsito, es inaceptable porque son muertes prevenibles, porque si tuviéramos buena regulación, buena infraestructura, buen tejido comunitario y de capacitación a los usuarios, toda la gente que ha muerto por hechos de tránsito, ¿saben qué? Hoy estarían aquí con nosotros. Y esa es la reflexión que tendríamos que hacer porque esa gente no debió morir. Y si nosotros tomamos esa responsabilidad como gobierno, como comunidad, entonces los resultados son posibles. No solamente se trata de construir nueva política pública o nuevas infraestructuras, se trata de construir una nueva ética pública en donde nos responsabilizamos y nos importa que la gente muera y no llegue a sus casas porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Cada vez que alguien muere en la calle, piensen que es una persona que tenía familia, trabajo, que tenía nombre, que tenía toda una vida por delante y que un incidente de tráfico prevenible truncó esa línea. ¿Cómo hemos transformado la Ciudad de México? Y esto ha sido también parte, creo, del modelo que queremos compartir con todos. Primero, hay que hacer cambios legislativos y administrativos. Como ciudades latinoamericanas, tenemos que hacerlo. Estamos profundamente ligados con el derecho latino. No tenemos figuras jurídicas anglosajonas como podrían ser los gringos con sus constituciones, que es ligera, con regulaciones mucho más dinámicas. Nosotros tenemos mamotretos, legislaciones, algunas no tienen que ver con otras. Y al final necesitamos echarnos siempre en un clavado, revisar nuestros marcos jurídicos y ver qué es lo que está pasando ahí porque probablemente algo no está funcionando porque no está funcionando el marco jurídico. Lo que hicimos fue cambiarlo. Quitamos la vieja ley de transporte, la derogamos, construimos la nueva ley de movilidad de la ciudad, lo cual trajo todo un cambio administrativo en la Ciudad de México. Si queríamos hacer política pública especializada, necesitábamos tener áreas especializadas en el gobierno. Entonces, entre muchas cosas, nace la nueva Secretaría de Movilidad, que le llamamos de manera cariñosa la Secretaría del Peatón. Se quita de manera permanente la vieja Secretaría de Transporte y Vialidades. Imagínense, así se llamaba. Entonces le decimos, era la Secretaría del Camión. Y justamente en estos cambios construimos mucha transversalidad. La Secretaría de Movilidad se erige como la cabeza del sector de movilidad por primera vez. Ni siquiera esto teníamos, era un beso espantoso con los sistemas de transporte, las dependencias, los presupuestos, las atribuciones. La erigimos como la cabeza del sector. Y ganamos el debate porque había la otra opción que... Tenemos dos opciones cuando construimos el diseño institucional. Era hacer una supersecretaría con mucho presupuesto y muchas atribuciones, o hacer una cabeza del sector con incidencia transversal en todas las dependencias, pero que cada dependencia conservara atribuciones. ¿Saben para qué? Para que el presupuesto de todas las dependencias de la ciudad transversalmente pudiera estar al servicio de la agenda de movilidad. Y así entrar al presupuesto la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Obras e Infraestructura, Desarrollo Urbano, la Policía, que son las que más presupuesto tienen. Y afortunadamente esa es la opción que ganó. Y hoy hemos tejido, por ejemplo, la Secretaría de Obras, una Dirección General de Obras para Transporte Público. Y lo digo con mucho orgullo porque hasta hace unos meses, esa dirección era la Dirección General de Proyectos Especiales. Y adivinen en qué se especializaba, en segundos pisos y vialidades elevadas. Desde que el nuevo modelo de movilidad se instaló en el 2015, no hemos construido un solo kilómetro de vialidades elevadas en la ciudad. No lo hemos permitido y no lo vamos a permitir. Porque lo que tenemos que hacer es orientar el presupuesto a transporte colectivo y masivo. Y en esta ciudad no más. De pronto nuestros vecinos nos sorprenden porque ellos siguen en el viejo modelo y sigan construyendo vialidades elevadas hacia la Ciudad de México. Nos siguen lanzando coches. Y lo que necesitamos más bien es justo lo contrario. Que empiecen a invertir también en transporte público, conectarlo con nuestros sistemas y empezar entonces a generar un ecosistema metropolitano. Tenemos instrumentos de planeación y asignación presupuestal como el segundo punto. Todo este cambio legislativo y administrativo con la nueva ley, la nueva CEMOV y bla, bla, bla. Ya se refleja en dos planes, en dos proyectos que son mis dos ejes programáticos para trabajar. Programa Integral de Movilidad, que tiene el objetivo de cambiar el nuevo modelo de movilidad, instalarlo en la administración. Son 270 acciones transversales a todas las dependencias. Vamos en un 65% de cumplimiento de metas. Estamos alcanzando el 100% hacia el año que entra. Y justo el objetivo es dejar este modelo instalado para las siguientes administraciones. Y dos, Programa Integral de Seguridad Vial, que justamente busca disminuir, ir a cero muertes por hechos de tránsito. Cero, esta es la meta cero. Y tenemos 43 acciones ahí, basadas en el decenio. Y en esas 43 acciones, estamos buscando, hace el año que entra, pegarle el 35% de reducciones. Por último, estos cambios lo que nos traen es una nueva cultura de movilidad. O sea, no podemos empezar al revés. Si no hacemos todo esto, no vamos a llegar a una nueva cultura. Y la infraestructura crea cultura. Entonces, es importante apostar e invertir por infraestructura distinta a la vial, a la que estamos acostumbrados. Calles completas, para todos, incluyentes, deben de ser la clave. Y nuestros dos ejes de política pública, seguridad vial y movilidad metropolitana. La ley tiene una nueva jerarquía, que eso es justo lo que hoy presupuestalmente nos mandata. Está basada en el peatón, que es la prioridad. Después ciclista, usuario de transporte público y al final el automotor. Esta es una pirámide que no solamente nos dice cómo debemos de gastar hoy el presupuesto cuando vamos a invertir en una calle. Yo hoy ya no permito que me hagan puros desviados. Lo que hacemos es, vamos a hacer una infraestructura vial perfecta. Tiene que llevar banqueta, ciclovía, carril confinado, transporte público, cruces, seguros, balizamientos y señalizaciones. Si no, entonces ni la hagan. Pero esta es una orientación presupuestal que nos ayuda porque ya está desde la ley. Y es importante también porque nos marca la vulnerabilidad de los usuarios de la vía. Esta pirámide no nos dice que hay usuarios de primera, de segunda o de tercera. Está claro que no. Lo único que nos dice es que hay usuarios más vulnerables que otros. Y justo por eso tenemos que hacer infraestructura que atienda esa vulnerabilidad. Entonces, claro, los peatones van primero. Por supuesto que el peatón es primero porque son los más vulnerables. Y por eso el espacio en la calle tienen que privilegiarlos a ellos. Tenemos obviamente todos estos, ese es el componente de movilidad ya instalado en la ley, con todas sus ramificaciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, igualdad, innovación tecnológica, resiliencia, participación ciudadana. Pero no podemos entender ni construir movilidad en este nuevo modelo si no intervienen todos estos factores. Estos cambios administrativos que ya les platicaba. El nuevo modelo de movilidad nace en la Secretaría de Movilidad apenas el 18 de enero del 2016. Porque la ley se aprobó en abril del 2014. Todo un año se estuvieron haciendo guajes. Y luego el jefe de gobierno pide resultados, se da cuenta que no había avanzado. Entonces, crea la oficina del nuevo modelo de movilidad. Es cuando me invita a integrarme en su gabinete. Y entonces empezamos ahora sí, como decimos en México, con chicotito en mano, a perseguir a toda la administración pública para que empezara a hacer los cambios que tenía que hacer. Entonces, tenemos hoy tres subsecretarías en la Secretaría de Movilidad. Ese es el nuevo modelo. Con la subse de planeación, que es la que yo encabezo, nosotros diseñamos la política pública, nosotros la medimos y la evaluamos, nosotros hacemos la coordinación entre todas las dependencias, y nosotros tenemos a nuestro cargo la política de seguridad vial y de movilidad metropolitana. Tenemos una subse de desarrollo de movilidad, ellos se implementan. Yo no implemento nada, yo no puedo ser el juez imparte. Entonces, ellos se implementan, ellos hacen obra, ellos ya se meten al detalle. Y la subse de transporte. Que la subse de transporte, pues es la vieja y querida vida, que no podemos dejar de lado y que se tiene que modernizar. Taxis, buses, trámites, licencias, lo que tradicionalmente son nuestras agencias de transporte. La ley señala a la CEMOVI como la cabeza del sector. Estos son los planes que ya se los platiqué. Estos son los ejes del plan de movilidad. Es importante, cada eje representa un cambio nuevo en la administración. Tenemos calles para todos, que justamente es la calle completa, como se les explicaba en esta integración incluyente, multimodal. Los sistemas integrados de transporte, que es justamente como a través de la tecnología y la eficiencia integras todos tus sistemas, con sistemas de pago, por supuesto, con infraestructura física para integrarlos, pero también operativa. Distribución eficiente de mercancías. No se comanden ustedes en esto, nosotros estamos muy atrasados. Y es la agenda menos sexy de los modelos de movilidad. Pero quien está interesado en entrarle, créanme que hace mucha falta, porque se trabaja muy poco en los ejes de transporte de carga. Aquí y en China, literal. Entonces es bien importante que quien se quiera especializar escoja esto, porque nadie lo está haciendo. Más movilidad con menos autos, es más caminante y más bicicleta esencialmente. Desarrollo orientado al transporte, es cómo generas que los viajes tiendan a cero. El mejor viaje es el que no se hace. Es decir, la mejor movilidad es la que no existe. ¿Qué quiere decir esto? La gente tiene que vivir cerca de donde trabaja, punto. No tenemos por qué mandar a vivir a la gente, a la conchinchina, para que haga dos horas a llegar a trabajar cansado, con la mitad de su sueldo invertido en eso, para después salir de madrugada y regresar de madrugada a sus casas. Esto en verdad es un problema de desarrollo urbano también. Por eso la agenda urbana es tan importante, cazarla en todos sus conceptos. Y la nueva agenda urbana pide esto, pide que la gente viva cerca de donde trabaja. Es justo lo que le confiere. Y por último, cultura de la movilidad, que esto es fundamental. La cultura de la movilidad es justamente esta resistencia, el cambio a la que todos los días nos enfrentamos. ¿Qué quiere decir esto? Que como la infraestructura crea cultura, no sé si aquí llegó un comercial muy famoso de la Volkswagen, que en México decía así, ¿no? Todo el mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza. Y eso es justo lo que pasa con todas nuestras ciudades. Toda la gente tiene un Jetta, al menos en la cabeza, por esta cultura que hemos creado durante décadas de inversión hacia el coche en nuestras ciudades. Incluso los peatones, cuando haces cruces seguros, se enojan, no entienden por qué estás quitando espacio al coche, porque ellos están, por supuesto que planeando tener uno. Y ellos están acostumbrados a que la vialidad esté así. Necesitamos empujar ese cambio cultural. Y la cultura de la movilidad, por eso es un eje. Va a ser el de largo aliento, el que va a tener resistencias, y el que necesita de todos ustedes. Por último, en el tema de seguridad vial, nosotros hicimos una nueva regulación de tránsito, la estrenamos en el 2015. Tiene ocho conductas que salvan vidas, justamente basados en este diseño. Lo que estaba buscando este reglamento era implementar, con una primera gran medida, la visión cero. Tuvimos esta construcción participativa, que la hemos tenido desde la ley de movilidad, después el plan integral de movilidad, después el reglamento de tránsito, después el programa integral de seguridad vial. Nos hemos venido de la manita juntos en esto, y creo que por eso tiene tanta legitimidad. No sé por qué pasó eso, pero dentro de las propias medidas que establece este reglamento, está la disminución de velocidades, que esta es fundamental. Es fundamental que logremos convencer a las autoridades y a nuestros ciudadanos, que un auto a más de 50 kilómetros por hora es un arma letal. No hay manera que el cuerpo humano pueda aguantar una embestida a más de 50 kilómetros por hora. Por eso la gestión de la velocidad es tan importante. Eso con 10 kilómetros por hora de diferencia puede salvar una vida. A más de 50 kilómetros por hora, si tú le pegas a una persona, sus posibilidades de sobrevivencia son del 12%. A menos de 50 kilómetros por hora, sus probabilidades son del 98%. Y claro, grupos vulnerables, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad son quienes corren más peligro con esto. Hemos logrado, ya está, no los estacionamientos ya se los platiqué, nuestra red que ya vieron que es de 3.800 kilómetros, tenemos metro, metrobús, transporte eléctrico, sistema M1, ecobici, tren suburbano y los concesionados. Nuestros 171 cruceros seguros que hemos intervenido, ahí hay algunos antes y después. El de arriba le decimos el crucero pare de sufrir por la iglesia que está ahí. Y luego el de abajo, ya estamos procurando que la gente de sufrir. Y fíjense cómo cambió el espacio vial. Saben nada más el espacio vial que tenemos aquí para que hicieran carreras y piruetas en esta carretera. Aquí lo que ya hicimos fue establecer orden en cinco vialidades distintas que concluían en un solo punto. Estamos disminuyendo los cruces seguros, lo que nos hacen las famosas orejas, los famosos hitos, nos ayudan a disminuir el tiempo en el que el peatón está expuesto en la vialidad con el coche. Disminuyes y haces directos los trayectos. Pero también le das más certeza al coche para poderse mover. Si el coche tiene ese espacio, es una cantidad de tonterías que ni ellos se la creen, ¿no? Porque pueden y porque no saben, ¿no? Y entonces, bueno, al final ya saben cómo manejamos los chilangos, ¿no? Entonces, sí es importante darles certeza del trayecto. Esta es nuestra nueva ciclovía de Tacuba, perdón, de la México-Tacuba, que la amamos y ha sido también un éxito en estas últimas fechas. Esta es una vista aérea justo de esta intervención de ese crucero. Todo eso que ven ahí era puro espacio vial, puro espacio vial. Y miren nada más qué chulada cómo queda. Y además, como diría Janet Sadiq Khan, excomisionada de Transporte de Nueva York, con quien hemos trabajado en la mano y nos ha inspirado mucho en esto, necesitas tres pesos. O sea, no son inversiones caras. Termino ya con algunas fotos más. Bueno, nuestro resultado, 18% de disminución de muertes en hechos de tránsito, con el nuevo reglamento y la disminución de las velocidades, con nuestros cruceros seguros, nuestras calles completas, las señalizaciones, los balizamientos. No hemos entrado a la parte todavía de la capacitación y el examen está nuestro pendiente, pero no me voy a ir hasta que no lo implementemos. Y bueno, pues aquí algunos de los resultados, insisto, no es ciencia nuclear, es política pública comprobada, es trabajo en equipo, es trabajo colectivo, desde lo civil, de la mano de gobierno, para ayudar a salvar vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, la secretaria de la Ciudad de México, vamos a pasar a un espacio bastante rápido de preguntas por temas de tiempo, no queremos afastar. Y para hacer el cierre, entonces, si me gusta, levanta la mano. Sí, buenas tardes. Me encantó la presentación. Tenía una duda respecto a las estadísticas de las muertes de ciclistas en carretera. Quería saber si ustedes manejan, vámonos en el 2015, cuando estaba el pico, en ese último gráfico que mostraste, si tenían identificado cuántos murieron por un conductor borracho, o se identificaron que era por falta de infraestructura vial, por ejemplo. Esa es como la pregunta, mi señor. Gracias. ¿Quieren hacer varias? Y las preguntar una y una. Bueno, la pregunta. Mira, toda la política ciclista, justo en esta transversalidad que platicábamos, la lleva la Secretaría de Medio Ambiente, ellos son los encargados y responsables de la política en bicicleta, ellos podrían tener mucha más certeza en los datos. Sin embargo, sí te puedo decir que en lo que nosotros trabajamos y evaluamos, hemos observado que la falta de infraestructura principalmente es una de las principales causas de muertes ciclistas en la Ciudad de México, que la falta de capacitación a los operadores de transporte público se posiciona como la segunda, y que en términos de peatones y ciclistas, la velocidad, el exceso de velocidad es la primera causa de muerte. Nosotros tenemos cerca de 1.092 muertes al año por hechos de tránsito, son tres muertes diarias, en la ciudad nada más, tres muertes diarias, son muertes violentas además, porque son muertes en pavimento, ni siquiera estamos contabilizando todavía las que llegan a hospitales, esto es parte de la data que estamos recopilando en estos últimos dos años, y justamente de estas 1.092, los 60% son peatones y ciclistas, el otro 40% son automovilistas, entonces en esa lógica tenemos un abanico ya de causas de estas 1.092 muertes, en donde la primera es el exceso de velocidad, casi en un 37%, por eso la disminución de velocidades fue el primer gran paso de la adición cero, y por eso logramos esta disminución, porque le pegamos directamente a la primera causa y sabíamos que ese iba a ser el resultado, yo pensé que me iban a correr, la verdad, porque se hizo una cosa muy tremenda con la comunidad, que estaba perfectamente en contra de esta medida, y pensaban que hacía más tráfico, y pensaban que iba directamente con sus tiempos y calidad de vida, y mira cómo resultaron las cosas. La segunda causa es la infraestructura, como te decía, la falta correcta de infraestructura en las calles, por eso la importancia de las calles completas es fundamental, la tercera es el alcohol, y la cuarta son los distractores, entonces en esa sintonía. Y luego tenemos ahí una cifra muy rara como de un 11%, que es como todas las anteriores, iba borracho, hablando por teléfono, 120 kilómetros por hora en una calle que estaba mal hecha. Estabas mencionando que lo que se busca es que la gente tenga las opciones laborales donde ellos viven, entonces me estaba preguntando qué han hecho para poder hacer que las opciones de vivienda sean lo suficientemente accesibles para las personas cerca de los centros de acopio laboral, porque ellos no se van a imaginar que comprar una propiedad de San José es mucho más caro que comprar una propiedad de lejos, pero que San José es donde trabajan muchas personas, me imagino que eso también pasa en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué han hecho para hacer que sus viviendas sean más accesibles? Justo en la nueva agenda urbana discutida ahora por la ONU y que espero que sea también como parte de estos datos que ustedes están planteando sea una prioridad, el desarrollo orientado al transporte es fundamental para hacerlo y es cómo casas en la agenda de desarrollo urbano con la creación de infraestructura de transporte. Si nosotros lo que hacemos es seguir expandiendo las ciudades, eso es un cuento de nunca acabar, ¿no? Haces vivienda cara aquí por una especulación inmobiliaria, entonces haces vivienda barata en la periferia, vanas a la gente a vivir a la periferia, entonces eso hace que tu marcha urbana se vaya expandiendo y entonces eso hace que la gente a fuerza se tenga que comprar un coche porque no hay manera de que llegue y entonces incrementas el parque vehicular y entonces satura las realidades y entonces ahora tienes que hacer más infraestructura para coches y sigues en este espiral interminable. Justo la parte para abordarla es sencilla pero tienes muchos intereses reflejados ahí que tienes que acordar con ellos, platicar, generar, un acuerdo. Lo primero es hacer vivienda accesible en la centralidad. Necesitamos enfocarnos a que el Estado directamente intervenga en la creación de vivienda popular, vivienda accesible en las principales zonas atractoras de viaje. En la Ciudad de México son tres delegaciones, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc y son las tres delegaciones más caras para poder vivir en ellas. O sea, ahí hay que entrar con programas de vivienda social donde la gente pueda vivir ahí cerca donde trabaja. El jefe de gobierno metió una iniciativa de vivienda popular hace varios meses y estamos por estrenar ya los primeros inversiones de vivienda popular para trabajadores de gobierno. Son los primeros que van a verse beneficiados y también para pilotear y es parte de ello. Número dos, también la nueva norma de estacionamientos que les platicaba porque parte de lo que hace que se encarezca la vivienda es el estacionamiento. Te cuesta como la mitad del departamento, ¿no? Entonces, si tú ya no los obligas a hacer cajones de estacionamiento entonces los liberas también de disparar el precio por eso y hace que vaya un poco más hacia abajo. Yo creo mucho en la innovación y en la tecnología. No soy una millennial de veintitantos pero sí soy una treintitantos. Me tocó abrir la generación a mí y la verdad es que hay herramientas increíbles como el co-living. No sé si han escuchado hablar de eso. Co-living, así tal cual, que es una especie como de vivienda tipo Uber, es como el Uber de las viviendas. Y lo que haces es generar espacios sí muy pequeños de 20 metros cuadrados para vivir en la centralidad donde la gente los paga prácticamente que por hora y entonces puede dormir de lunes a viernes ahí y después irse hacia sus casas en lo que se resuelve. Gracias. Y bueno, por ahí, ahora nada más para terminar esa pregunta, si tú sigues expandiendo la ciudad, lo que vas a hacer también es necesitar cada vez más dinero para invertir en infraestructura de transporte público y no va a haber dinero que te alcance para cubrir esa expansión. Mejor, lo poco o mucho que tienes, inviértelo en la calidad y en el mantenimiento y en la innovación de lo que ya tienes en la red central. Muchas gracias, vamos a hacer acá un paréntesis porque la hora tiene que atender acá una entrevista rápidamente y luego vamos a retomar el tema de las consultas para que se queden por acá. Mientras, vamos a invitar a don Gordon Jonathan Lewis, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y coordinador residente AI del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica que nos va a hacer unas plazas de cierre y comentarnos sobre el octubre y el pano en general dentro de los estudiantes. Muchas gracias. ¿Quieres cerrar? Entonces, ¿quiere cerrar antes de continuar? Ah, bueno, buenas tardes a todas y todos. Tengo la dicha de hacer las palabras de cierre un viernes por la tarde muy lluviosa a las 5 de la tarde así que imagínense el nivel de concentración que ustedes me van a dar en este momento a mis contundentes palabras de cierre. Bueno, nuevamente buenas tardes señora viceministra, un placer estar acá también ven a reconocer la presencia de los colegas de Urbarium a comunidades vibrantes. Yo estoy acá en capacidad de coordinado residente del sistema interino del sistema de Naciones Unidas pero en realidad mi verdadero sombrero es el representante del fondo de Naciones Unidas para la infancia UNICEF acá en Costa Rica. Igual yo podría hacer estas palabras de cierre en esa capacidad por el hecho de que hoy en día si ustedes comparan la demografía de la población infantil y adolescente del siglo XXI con digamos hace 40, 50, 60 años atrás cuando 7 de cada 10 niños nacía, crecía y se desarrollaba en un entorno eminentemente rural hoy en día es todo lo contrario 7 de cada 10 niñas niños en el mundo nacen, crecen y se desarrollan y a veces lamentablemente fallecen en entornos completamente y eminentemente urbanos entonces esta discusión sobre el futuro de las ciudades la construcción de espacios urbanos que sean amistosos que sean seguros que sean tecnológicamente sabios y que sean a la misma vez protectores de los derechos de las personas es un tema muy pero que muy patente y muy vigente para nosotros en UNICEF en un país como Costa Rica pues obviamente esa construcción de la agenda de una sostenibilidad urbana tiene que tomar en consideración por ejemplo la manera en que un niño afrodescendiente percibe, mira y vive la ciudad la manera en que una niña indígena la misma cosa vive, percibe y vive la ciudad entonces todo eso pasa por el ejercicio de concreción y realización de los derechos de las personas yo tuve la buena fortuna hace bastantes años y no quiero con eso revelar mi edad y si soy premilenio, milenio o post milenio pero pude estudiar con uno de los máximos exponentes de la geografía urbana un británico que se llama David Harvey David Harvey es un proponente de lo que se llama la geografía marxista y en un artículo que él escribió en el año 2008 y voy a citar básicamente lo que es el concepto fundamental de ese artículo que es el derecho a la ciudad y él nos dice de que la libertad de hacer y rehacer nuestras ciudades y a nosotros mismos es uno de los más importantes pero igualmente despreciados de nuestros derechos humanos y creo que parte de lo que Laura muy frecuentemente estuvo presentando recoge precisamente ese elemento el ser humano crea la ciudad y por ende el ser humano tiene la posibilidad tiene el poder y tiene la sabiduría de saber cómo transformar y cómo revolucionar a la ciudad pero que en el momento y en el proceso de hacer eso se está reformulando y se está rehaciendo también como ser humano y está fortaleciendo sus capacidades de exigibilidad de sus propios derechos y otro elemento que veo aquí bastante plasmado varios de ustedes seguramente han leído y escuchado de los trabajos del sociólogo español Manuel Castel cuando él nos habla de la ciudad de información y lo que él nos dice fundamentalmente en su tesis es de que la ciudad informacional son las ciudades que se están transformando bajo el impacto combinado de por un lado un capitalismo desenfrenado el yeta 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 que todos tenemos en la cabeza por un lado y por un lado otro lado la revolución tecnológica entonces la presión del capitalismo va generando ciertas contradicciones en nuestros comportamientos pero al mismo tiempo la revolución tecnológica nos va brindando ciertas capacidades potencialidades para ir reaccionando de manera positiva y propositiva a ese proceso del capitalismo desenfrenado es interesante que el día de hoy se esté concluyendo o que se esté concluyendo esta semana con esta discusión porque iniciamos esta semana con una interesantísima experiencia que fue la primera jacatón femenina centroamericana que se realizó acá en San José con la participación de unas 200 chicas de Centroamérica y República Dominicana donde se les presentó el desafío generen propuestas tecnológicas para responder a los desafíos de la sostenibilidad urbana y ahí es interesantísimo ver como todos estos conceptos que les estoy mencionando el que hacer y el rehacer y la reconstrucción de las ciudades la combinación del capitalismo por un lado con la posibilidad de utilizar la revolución tecnológica las chicas en esta jacatón centroamericana femenina que fue un evento lindísimo nos estaban diciendo es posible generar el cambio lo vimos ahí en la presentación de Laura Ballesteros pero les quería como que aterrizar un poquito más cercano a Costa Rica de que esto se está dando muy proactivamente en Costa Rica hablando de Naciones Unidas o hablando por Naciones Unidas y sobre el tema de sostenibilidad urbana pues obviamente tengo que hablar un poquito acerca de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible ustedes evidentemente se conocen de memoria todos los 17 objetivos entonces sabrán exactamente cuál es el número del objetivo que está relacionado con desarrollo y sostenibilidad urbana ¿no es cierto? ¿cuál es? ¿el 12? el 11 exactamente entonces cuando cada uno de nosotros como representantes de Naciones Unidas tenemos este tipo de interacción sobre un tema que está asociado con otro con un ODS muy específico tenemos tres mensajes que queremos compartir con ustedes uno es el de la universalidad segundo la integralidad y tercero el elemento de no dejar a nadie atrás la universalidad es importante por el hecho de que lo que nos dice es de que en el proceso de buscar soluciones a los desafíos y los retos que están plasmados por detrás de un objetivo del desarrollo sostenible específico sea el número 11 puede ser el número 4 y puede ser el número 17 no importa el mensaje fundamental de la universidad no universalidad es de que ustedes acá en esta sala solo no van a poder conseguir o sea es un buen paso es un buen principio es un buen inicio pero de por sí es insuficiente lo que no constituye una crítica a la iniciativa para nada constituye una observación de que el sector empresarial tiene que estar involucrado y vi en la lista de los participantes de que el sector empresarial está acá el sector académico la sociedad civil etcétera entonces la universalidad nos lleva a ese punto de que todos tienen que estar involucrados la integralidad lo que nos dice es de que no hay un ODS que sea más importante que el otro y de hecho hay muchos ODS que van a respaldar muy positivamente el trabajo que ustedes están llevando adelante relacionado con el ODS número 11 y finalmente un mensaje que para mí es el más importante y el más transformador de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible es fundamentalmente no dejar a nadie atrás vimos ahí muy claramente la presentación de Laura de que el principio por detrás de la movilidad urbana o las nuevas estrategias de movilidad urbana es que la gente no se queda atrás que el peatón tenga su derecho que el conductor del carro tenga su derecho pero que también determinadas personas que tienen ciertas características de vida que los ponen en situaciones de vulneración de derechos personas con discapacidades personas indígenas personas afrodescendientes niñas, niños y adolescentes tienen que estar en la plataforma principal de los objetivos de cambio noten que cuando yo hablo de la agenda urbana y la población infantil que mi agencia representa hay una serie de indicadores que son verdaderamente asustadores Laura habla de los fallecimientos relacionados con accidentes viales y aquí en Costa Rica si ustedes ven el grupo demográfico que más rápidamente está creciendo como víctimas de accidentes viales son precisamente los niños de 0 a 5 años de edad esos son los que están muriendo más rápidamente y están muriendo precisamente por una serie de situaciones relacionadas con descuido ¿cuántos de ustedes han visto numerosas veces? todos los días a madres y padres que se llevan a sus niños en motocicleta sentados al frente como si nada como si estuviesen paseando en su patio ese tipo de situación es muy preocupante y adicionalmente los datos y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud uno en cada cuantos fallecimientos de niños menores a 5 años están relacionados con contaminación ambiental fundamentalmente en ciudades nuevamente eso se los vinculo otra vez a la estadística que les compartí al inicio 7 de cada 10 niños hoy en día nace, crece y desarrolla en ciudades y lamentablemente también fallece en ciudades así que con esas palabras lo que queremos desde el Sistema de Naciones Unidas es felicitar esta iniciativa reconocer el excelente esfuerzo que se está haciendo desde instancias de la sociedad civil para poner en alto el mensaje fundamental de la necesidad de una sostenibilidad urbana que sea amistosa que sea protectora que sea segura y que adicionalmente esté vinculada y esté centrada en los principios de los derechos humanos termino con la frase de David Harvey el derecho a la ciudad todos tenemos un derecho a la ciudad pero tiene que ser un derecho que nos transforme a nosotros como seres humanos para que nosotros mismos podamos identificar aquello que es parte de nuestro accionar que crea una ciudad que no es segura que no es protectora y que no es amistosa entonces con eso muchísimas gracias les deseo un muy buen fin de semana y nuevamente que continúen con este excelente trabajo muchas gracias con esta intervención damos cierre a la conferencia primera conferencia de ciudades sostenibles implementando la nueva agenda urbana agradecemos la presencia de todos ustedes y damos un gran aplauso gracias